Ya llegó el cabrón machingón como Rafa Gale meto flow Acribiendo así tirando a sus viejas les he bajado Sin calzones las he dejado por eso estás enojado Pero mira no me ha importado Tú sigue de mí hablando mientras mi pluma está volando En mi libreta descargando mi palabra estoy sacando Mi cerebro está ligero, no soy vaquero, soy callejero Mejoraste para un lado, no me pienso detener hasta acabar lo que empecé Te agarré como anzuelo a un pez, ahora atorado no te puedes ni mover La cuerda voy a jalar, no la pienso aflojar, sufre que no te voy a perdonar Ni aunque te arrodilles mejoraste para atrás Si no me quieras tirar porque a mi nivel no vas a llegar Trash, tu familia llorará, te odiará porque a tu familia voy a agregar Chinga tu madre, ya no me ladres, no tienes labia para tirarme Ni tienes huevos para pegarme y dices que me voy a morir Que no voy a volver a sonreír Me vale madre si pa' morir así, cabrón la cosa es así Quieres venir a hablar mal de mí, solo porque respeto no te di Te aguitas tu morra, ahora está aquí el cabrón Con dos, tres hits y tres morras, hago carambolas Que prendan la leña, las morras se desgreñan Cambiándole de tema, cambiándole de tema Cuantos habladores no son los que se han metido con la persona equivocada en un lío Con cormillo, acribillo, escucha lo que digo y lo que tiro Directo y con filo, así es como lo vivo al mal tiempo Una sonrisa como cuando me dejo mi ruca en bancarrota Ella que bien goza, pero no se trata de presumir su belleza Se trata de que, vamos a ponerle una rayita más a esta madre La morra que viene, está bien mamacita Que bien mueve esa nalguita, que canijita si su vato se aguita Vamos a echar unas cuartitas en mi cama Venga mamacita y el puto que se clave lo mandamos a chingar a su madre Meta, no te metas, porque aquí mi barrio se respeta Ya traemos esas propuestas Y tu chapa muera, no abrazas, no guadalajara Y tu chapa muera, no te metas, porque aquí mi barrio se respeta Y tu chapa muera, no te metas, porque aquí mi barrio se respeta Y tu chapa muera, no te metas, porque aquí mi barrio se respeta Y tu chapa muera, no te metas, porque aquí mi barrio se respeta